Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a compartir un template que usé hace tiempo, ya se llama Start UI. Ya lo usé, así que se los comparto. Todo está en HTML, les tocaría pasarlo a su framework favorito. Tengo por ahí un par de cursos también donde veo cómo traspasarlo al árabe, ya. Súper sencillo, no es muy complicado que digamos. Les muestro rápidamente lo que tiene este template, ya. Como les digo, no es mío, yo no lo hice, no es de mi auditoría, lo compré en su momento. Solamente es que hoy quise volver a usarlo, pero resulta de que ya no se encuentra en la tienda, ¿no? De donde lo compré. Así que se los comparto el código fuente, ¿no? Tenemos un dashboard, al comienzo. Luego tenemos... Lo interesante de este template son las skins. Puedes irlo cambiando de acuerdo a tu agrado y puedes utilizarlo en cualquier proyecto. Y lo puedes reutilizar una y otra vez y simplemente les cambia la skin para el cliente que ustedes tengan, ¿no? Tiene una parte de Messenger, ya. Esto lo podrían integrar, no sé, con Fire, o con su propio chat. Ya, las posibilidades son ilimitadas. Tenemos la parte de Email también. La parte más interesante que es la de Formularios. Tenemos un texto básico. Aquí creo que en el Multiple Select como que no me gusta mucho. Sería cuestión de que ustedes le coloquen el Select 2.js, que se ve más bonito. Ya, pero tiene las validaciones de las cajas de texto, de los Input, ¿ya? Luego tenemos los botones, ¿ya? Los con sus propios estilos y todo eso, ¿no? Luego tenemos los Tag, los que les decía, el Select 2, que es el más bonito. El Multiple Select, obviamente tiene su propio CSS. Los editores de Tag, ¿ya? Pueden utilizarlo también. Tenemos Checkbox, ¿ya? Tenemos todo. Tenemos también validaciones. Si ustedes quieren verlo, van al código fuente con este nombrecito. Lo editan y les va a llevar al archivo JS que tiene esta validación. Y simplemente de ahí se guían y lo integran con el framework que ustedes gusten. Tenemos el Type Head, no sé para buscar. A ver, tenemos Steps, que son los pasos. Ya está hecho, ya. Simplemente sería que ustedes lo utilicen. Vamos en For, tenemos Flex Labels. Esto no sé qué es. No lo he llegado a utilizar en realidad. Después Data Tables. Tenemos Tables, ¿ya? Este es el Bootstrap Table, de ejemplo, ¿ya? Tiene todas estas opciones. Miren qué bonito se ve. Esto simplemente lo pasarían por un For y todo. Y un montón de cosas que podrían hacer con este Template. Luego vamos a Data Tables. El conocido Data Table. Esto filtra. Autofill. Creo que tiene varias opciones. Por ejemplo, ordenar columnas. Fixed Column. Que sea Responsive. ¿Ven? Si en caso le trae problemas, recomendaría actualizarlo por la última versión desde la misma página de Data Table JS. Luego del Bootstrap Table, como que no me gusta mucho. Ya, prefiero el Data Table JS. Entonces, en Componentes tenemos Widget, ¿ya? Pueden utilizar cualquiera de estos para su Dashboard. Por ahí creo que en el grupo que compartí, alguien preguntaba de cómo hacer los Dashboard. Simplemente es hacerlo y llenar los datos, nada más, ¿no? Bootstrap Wii U. Los Progres de cada uno de ellos. Multiple Picker. Ya, si por ejemplo quieren hacer para un hospital o algo, ya tienen esto para la parte de citas, ¿no? Componentes, ¿qué más? Color Picker. El Sweet Alert, que es muy conocido. En uno de mis cursos del canal utilicé esto. Si en caso el template no lo tenga, simplemente lo pueden agregar, ¿no? Color Picker. No creo que lo use, a menos que sean diseñadores, programadores, front-end. Notificaciones. Ya, tienen este de aquí. Pueden también utilizarlo. ¿Ven? Esto es de aquí. Ah, este se llama PNotify. Este es bonito. Tiene un montón de configuración y incluso le pueden meter CSS y animación. Luego. Creo que los, ah, las Salers. Estas Salers. En caso de haber un error o alguna alerta, lo pueden utilizar, ¿no? Luego tenemos los Sider. Esto. Ya lo tienen hecho ya también. Muy sencillo de usar. En realidad este. Tiene toda la documentación. Cada vez que ustedes mueven esto, le devuelve una, en consola le devuelve un dato. Simplemente eso lo guardarían, ¿no? Luego tenemos, ah, les llamamos Players. Ah, para reproducir música o video, ¿no? Interesante. Luego un Activity. Bueno, esto es un... Un seguimiento. También podrían utilizar un seguimiento. ¿A qué hora salió, no sé, repartidora? ¿A qué hora le entregó? ¿Cuánto tiempo esperó? Todas esas cositas. En Profile. Bueno, es la Profile del usuario, del usuario. En Support, bueno, por ejemplo, un Fax simple de ayuda. Y ustedes lo llenan como requieran. En Contactos, en caso requieran un sistema comercial. Calendario. Bueno, esto todo lo tiene, en realidad. Lo único que cambia son cada uno de los colores, nada más. Muy fácil de usar esa en realidad, Calendario. Pages. Email Templates. Ya bien integrado, ¿ya? Tenemos blanco, de precios. Ya tiene hecho, ya para que ustedes simplemente lo integren, ¿no? Tenemos también el Login. Register también. Aquí está el Register. Tenemos tareas, ¿ya? Esto es interesante. Ah, porque podría jalarlo. Es un JS también, para que lleven en control las tareas que asignan a sus usuarios, ¿no? Cada vez que ustedes terminan de soltar, se reestructura un JS. Y en consola, eso al final lo mandarían a su base de datos, ¿no? Tenemos, ¿qué más? Bueno, el error 4.4. Cards. Ya para que el usuario pueda visualizar su información. Tenemos el contacto del formulario. Esto no va a cargar, porque la API de Google ya debe estar vencida. Un servidor de archivos también. Este es un JS también. Sería cuestión de que leen la documentación y vean cómo utilizarlo, ¿no? Gallery de imágenes. Un mantenedor también podrían hacer aquí. Aquí está el botón de eliminar. Projects. Los proyectos, ¿cómo van? Cada check. Y si se necesitan archivos, simplemente los seleccionan de aquí, ¿no? El Chars. Las gráficas. También muy sencillo de usar. Creo que este sería lo más interesante. Bueno, ahí, bueno, que cambie el menú, ¿no? De lado, ¿no? Lo de arriba. Y aquí las opciones. Y también tienen la opción de idioma. Ahora que estoy un poco agripado, creo. Les dejo esto. Lo voy a dejar en mi repositorio de GitHub como público. Se llama starui. De todas maneras, se lo dejo en la descripción del video. No se olviden seguirme también en GitHub. Pueden seguirme y darle seguir a cada uno de estos. Cosa que cuando suba un proyecto, le va a aparecer aquí en el dashboard. Y ya pueden verlo más rápido, ¿no? Antes de que lo compartan en video, ¿no? Espero que les guste y les sea de ayuda. No se olviden suscribirse a mi canal de YouTube. ¿Ya? Y seguirme en mi página de Facebook, que se lo dejo en la descripción. Cualquier duda o consulta, me hacen en los comentarios. Si necesitan alguna sugerencia de template o algo, también se los puedo compartir. Más adelante también veré cómo pasar esta template a Laravel y a Angular. Listo, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego.